Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer algo de pudding y antes de empezar, pues nada, quería enseñar algo que está ya hecho y barnizado, unas de mis obras. Y aquí va otra obra, está sin barniz, le falta solo un barniz, ahí como se ven las células. Y aquí van otras dos obras también, están secas, le falta solo un barniz y nada más. Ahí cuando se estira bien la pintura, mira como queda, lo acerco para que se ve, queda el lienzo liso, eso pues estira bien la pintura. Mirad. Y sin barniz están. Ok, pues nada, ahora vamos al nuestro, ok, a hacer algo abstracto, ok. Vamos para allá. A ver, arreglo la cámara, perdonadme. Ahí está, vamos para allá. Pues vamos, ahora sí. Pues nada, mira, tengo un cuadro de 50, un lienzo de 50 por 50. Vamos a hacer algo rápido, abstracto, a ver. Pues he hecho primero el pudding, ok. Rellenar un poco, eso me facilita después para que la pintura va perfectamente encima. Lo estiro bien. Ahí está. Vamos. Ahí está. Vuelvo a echar otra vez un poco. Luego, por aquí. Y solo, no es nada. Vuelvo a estirar. Y ya está. No hace falta rellenarlo del todo, porque como voy a poner pintura encima y la voy a estirar otra vez, así que no hay ningún problema. Voy a retirarme las manos y vamos a coger algo que tenga la base un poco ancha. Prefiero que no sea un vaso, que sea algo que tenga la base un poco ancha. Ok. Voy a echar aquí entonces el pudding que quedaba. Ahí está. Voy a echar un poco más. Perfecto. Vamos para allá. Entonces, voy a echar un verde. Mirad. Ahí está. Verde. Aquí un verde oscuro. Perfecto. Ahí está. Un azul claro. Perfecto. Y ahora un azul oscuro. Y voy a poner, no voy a poner negro, pero voy a poner algo morado. Ok. Que va a poner azul. Y ya está. Pues mirad. Como se ve. Así. Lo cojo así y vuelvo para allá. No pasa nada. Moverlo y volverlo. Ahora, mirad bien lo que voy a hacer. Tira y ya está. Así moviéndolo. Dándole vueltas. Nada más. A ver. Lo que voy a hacer ahora y estirar. A ver, lo tengo esa parte, ¿no? Voy a estirarlo así y después para este lado y después para el otro lado. Ok. Vamos a mirar. Voy a estirarlo para allá. Tranquilamente. Tiene que llegar hasta el final y vuelvo para acá. Estiro aquí. Ahí. Y vuelvo en medio y ahora giro para allá. Hasta donde lo lleva. Y vuelvo para acá. Para abajo. Y eso crea. Un abstracto. Genial. Lo vais a ver ahora. Mirad. Estoy estirando nada más. Chicos. Chicas. Tirando la pintura. Acá. Ahora. Tengo que estirar bien. Bien. Y ya está. Y ahora. Escaso tiene. Nada. Pues así. De esta manera. Tenemos un abstracto. Genial. Ok. Os lo voy a enseñar ahora. Por este lado. A ver. Lo que queda aquí. Un poco. De blanco que voy a echar. Y fuera. Aquí en la esquina. Que quedaba ahí. Y voy a estirarlo para allá. Voy a darle vuelta. Para poder trabajarlo. Boom. Listo. Y ya está.